Bienvenidos a Impulso Express En este video les voy a explicar que aplicación es mejor para enviar dinero al extranjero o a otros países sin que te cobren comisión y también aplicaciones que cobran comisión Te voy a explicar la mejor y cual uso yo para transferir o hacer pagos al extranjero Como ustedes saben nosotros vendemos muchos servicios y productos, trabajamos como agencia de marketing y en el transcurso de ese trabajo mucha gente proviene del extranjero entonces hay un problema a veces para hacer el pago a otros países porque hay aplicaciones que no te permiten llegar a todos los países o a veces la comisión es muy alta o a veces demora varios días por eso yo en este video te voy a explicar y vamos a analizar tres de las mejores o de las más famosas aplicaciones para enviar dinero al extranjero uno Paypal, otro Western Union y Binance si no has escuchado de alguna de ellas pues cae desde el final y vamos a definir cuál es la mejor en base a hacer los aspectos que vamos a comparar hoy día lo primero que quiero que entiendas es que las tres con las tres puedes enviar dinero a otros países primero Paypal por lo general te cobra una comisión que puede llegar hasta un 6% un 6% o hasta más inclusive a veces en algunos países pero es el promedio de comisión que te cobra además para que de Paypal baje a tu banco el dinero también te descuentan mucho te descuentan este te pagan una tasa de cambio baja en comparación con la del mercado es una pequeña desventaja Western Union por lo general te sobrepasa un 10% o sea es más alto si vas si estás entre Paypal y Western Union pues más te conviene Paypal pero también como te digo tienes que bajar el dinero a tu banco y también te pagan bajo la tasa de cambio y la otra opción es Binance Binance es una opción que te permite enviar dinero a otros países sin pagar comisión hay una opción llamada Binance P2P y Binance Pay que esas dos uno para comprar y otra para enviar el dinero pero es el mismo Binance entonces esa opción o Binance no te cobra comisión es cero comisión pero quizá una pequeña desventaja es que tienes que comprar criptomonedas en este caso es la llamada USDT es la criptomoneda que no es muy difícil es fácil comprarlo y en próximos videos voy a explicar también entonces la mejor opción según mi experiencia es Binance ¿por qué? porque no pagas comisión además llega de inmediato el dinero y tú puedes vender en el mercado al precio de mercado esa es la diferencia ahora si quieren aprender más pues o quieren una Soria me pueden escribir también por Whatsapp y nosotros si quieres crear tu cuenta en Binance no creas tu cuenta aún te voy a dejar en enlace este link en la descripción del video para que vayas y veas y si también quieres leer más aquí la comparación paso a paso de lo que yo he hecho en función de las tres aplicaciones voy a dejar también el link de este artículo en la descripción del video para que vayan y puedan leer completamente ahora también hacemos nosotros el servicio de exchange es decir si ustedes tal vez quieren enviar dinero a otros países y no tienen y no saben cómo hacerlo pues nosotros también enviamos manejamos las cuentas de de Binance de Paypal estamos ubicados en Perú o sea si ustedes son de Perú nada más para la gente de Perú me puede contactar y yo envío dinero acá me envían ustedes a mí moneda local y yo envío en USDT en dólares a otros países esa es la misma forma de cómo puedo ayudar a ustedes también y los que les interesa pues me escriben por Whatsapp aquí voy a dejar mi contacto voy a dejar el link de este artículo y al final del artículo está mi contacto acá sin clic en Whatsapp para poder hablar conmigo así que sin más que decir te veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!